Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y sí, ya sé que hoy no es viernes de draw, pero nada, resulta que el viernes acaba ayer, bueno no sé ustedes cuando lo verán, si lo verán el sábado o el domingo, todo depende de cómo lo edite, resulta que sacó un tema que hice en versión acústica, así que yo justamente el otro tema nunca lo había escuchado, así que me vino perfecto, así que nada, después de este vídeo tal vez escuche el otro y de mi devolución, de cuál me ha gustado más, dejemos de tanto hablar y comencemos. En esta canción expreso todo lo que nosotros mismos quisiéramos hacer, superarnos, sacar lo malo, cambiar para bien y varias otras cosas buenas, pero lamentablemente hay quienes atentan contra esa dicha que tenemos de vivir y terminan empujándonos a seguir escondidos, con miedo, con penas, sin ganas, miramos las palabras, escuchemos más, acompañamos más y querramos más. Muy cierto. Y el llanto vuela, 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 déjala volar, que está cansada de tristezas. Y el llanto vuela, 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 no podía volar, porque estas lágrimas pesan. Mis ojos llueven en verano, y mi cura está en su día crisis, si el tiempo para ti es oro, te regalo mi pasado a ver. No le doy el tiempo al tiempo, no Porque poco es lo que queda Viviré cada momento, no caiga como caiga la moneda Nunca desafíes a la cima Si solo conoces el vacío Crear que se está por encima Cuando ni siquiera te has hecho un camino Hay algo más triste que verte llorar Y provocar tu pena Al tiempo ya no lo voy a parar Si hay de pasar que lo hagas sin problemas Quizás usar excusas solo vaya conmigo Realidad se ajusta en base a mis peligros Si voy a fracansar, calla motivo No me perdonaré si no arriesgo lo mío Quizás usar excusas solo vaya conmigo Realidad se ajusta en base a mi peligro Voy a fracansar, calla motivo Llegaré al final sin perder principio Perdí tanto que no queda ni lágrimas Perdí tanto que no queda ni lágrimas chicos Acaba de decir Bueno, como pudimos ver Se trata no más o menos de La historia de un chico que le hacen bullying Lamentablemente es algo que esto jamás se termina Porque no solamente cagas la vida del otro Sino que también te la estás cagando a vos mismo O sea, el que tanto como el que hace bullying Y como el que lo sufre Porque siempre todo vuelve Quise caerme a fondo pero ya toqué Mis sueños antes solo eran rápidos De lo que por miedo no empecé Ya que a mí nunca nadie confiaba Sé que más de una vez yo fracasé Si en vez de mirar se acercarán Sabrán que equivocarse no es perder Y no volveré a caer en lo mismo Solo quiero paz Mi alma ya lloró Ahora queda sanar Si siempre me juzgaron Pero nunca me enseñaron Que a punta de caída Se aprende a volar Dejan que por el tiempo Me quieran llevar Él no sabe que esta vez Yo lo voy a usar Si mi corazón va a un respirar No conoce de caídas Me daré cara a la vida Le voy a ganar Le voy a ganar Le voy a ganar En la vida le voy a ganar Suicidarse Realmente a veces Uno piensa que suicidándose Puede arreglar las cosas Cuando en realidad no es así chicos Si estás sufriendo de bullying Háblalo con alguien Comentáselo a alguien Que vos tengas confianza Para que te puedan creer Y si hay alguna persona Que no te cree Busca a otras personas Pero todo tiene solución Y el suicidarse Y el suicidarse no es Ninguna solución a nada Realmente el que no pasó por esto No sabe Realmente que se sufre El que te hagan bullying No solamente físicamente Físicamente Sino también con las palabras Esas palabras Muchas veces quedan En uno mismo Son como esas cicatrices Que uno no puede olvidar Toda mi vida Tanto en la niñez Como en la adolescencia He sufrido bullying Y realmente me decían Una palabra Que simplemente a mí Hasta el día de hoy Me lo dicen Y realmente no me gusta Porque me ha quedado Ese recuerdo Esa cicatriz Y realmente es Horrible chicos La verdad que Es un tema Totalmente espectacular Draw Dijo también En sus videos Que Nada Que si iba a venir Un álbum nuevo Y que por eso No nos quería dejar Sin nada Así que Draw Muchísimas gracias Por habernos traído Este temón Realmente Porque hoy en día Estamos pasando por eso Y creo que Todo el mundo Debería escuchar Este tema Creo que El video Y la letra Fueron Super clarísimos Con el mensaje Que quisieron Que quiso dar No sé No tengo más nada Que decir Chicos Un tema Totalmente increíble Como siempre Draw Nos trae Así que Ya sabes Si sufrís bullying Háblalo con alguien Busca alguna persona Que vos tengas confianza Pero Jamás te quedes callado Porque Como decía Draw En el principio Esas personas Solamente quieren Que Vos No salgas De tu Caparazón Que vos Siempre tengas miedo Que no te animes A más cosas Y Realmente dentro Tuyo Hay muchísimo Potencial Que todavía No explotaste Pero No le hagas caso A esas personas Que Realmente te dicen Cosas horribles Que Que te insultan Lo que fuese Que estés pasando No tengo más Nada que decir Muchas gracias Draw Y a ustedes También familia Por decirme Que en reacciones A este temazo Realmente no me podía Aguantar hasta el viernes Nada Nosotros nos volveremos A encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye